Comentario, la verdad es que nos acompañe Si quieres que nos guste Estas conmigo, compadre, recordemos la palabra de la gente que nos gusta Los invitan para bailar, los invitan para la calle disfrutar de la noche, mi padre Estamos de fiesta, compadre Estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta, nos está en la noche Por favor, nos invita que nos guste, venimos a conversar Los compañeros, ¿qué pasamos aquí? Un chiquitito barata, nos da mucho gusto compadre Nos tanto con placer A todos y carlos, los compañeros de cine, en el que hay Saludos, para que nos acompañen Y vamos a una teoría con más de la música del decisivo con el mundo sigamos amores de julio y salvemos con un saludo de cariño o tocaditos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 ¡Gracias! 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 Hay damas y hay niños por aquí con nosotros Así que, ahora por favor desventilizar las cosas Si no, actualmente vamos a tener que cancelar el evento Y vamos a tener que bajarse las cosas así Continuando con la música de los hermanos suaves Fue una bendición por ahí que nos hicieron llegar Con mucho cariño, con placer todos estar juntos De los barritos que tenemos Se llama una página más, si se lo saben, lo contamos todos ¡Dice! ¡Dice! Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar En tu libro vacío, yo voy a empezar En tu ser de Galicia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Me voy y me enseña la vida, que me queda y habrá Esa historia de siempre, de un amor y que se fue Y me espero mañana, comenzar otra vez Si mi libro vacío es, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no me alejar nada más En tu ser de Galicia, tengo ganas de amar Esa historia de siempre, de un amor y que se fue Y me espero mañana, en tu ser de Galicia, tengo ganas de amar Hoy comiendo la unidad, una marina más Hoy pensé en la verdad, que me queráis amar Esa historia de siempre, de un amor que se fue Si me espero mañana, comenzar otra vez Si recorrí mis amores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla acabar ¿Por qué no la cuidaste? ¡Ajame Roma! Por eso si nos ha saltado, nos vamos a echar en el que no nos esté solicitando Hacer una recastora de una otra vez Nosotros nos vamos a hacer un recastro de la gente Nosotros nos vamos a hacer un recastro de la gente ¡Con presión a la dama! Que por eso nos estás poniendo Nos salveamos con mucho gusto Se llama, a petición, prostitos ¡Señor! ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!